...es peligrosa, ¿por qué? Porque no solo tienen una idea gravemente equivocada de la economía, de la política, incluso de la naturaleza del ser humano, no solo eso, sino que tienen una voluntad de poder y una formación personal que les lleva a conquistar literalmente la sociedad a partir del Estado. Quiero decir que ellos tienen claro que, por supuesto, desde el Estado, desde cualquier organismo del Estado, se trata de deshacer voluntades, de comprar afectos, de manipular, de hacer una auténtica ingeniería social, no al estilo socialdemócrata, que no deja de ser ingeniería social, sino al estilo, digamos, Chávez. Expropiese.